En CMD estamos alistando la garganta para alentar a nuestros tenistas desde este viernes en el Terrazas. La Copa Davis enciende ilusiones y nosotros estamos preparados para llevarles en exclusiva la serie Ante México que nos puede poner a un paso de regresar al Grupo 1 de la zona americana. A lo largo de la historia peruanos y mexicanos han sabido protagonizar intensas llaves de la Davis. El primer enfrentamiento data del año 1988 cuando los aztecas derrotaron a los nuestros por 3 a 2. La revancha se daría en Lima en 1994 cuando el equipo liderado por Jaime Izaga se impuso por 3 a 2 en el Club Launtenis de la Exposición. Pero México siempre se tornó un rival bastante complicado. Los aztecas vencieron a Perú en 1995, aunque nuevamente nuestros tenistas hicieron respetar la casa para ganar por 3 a 2 en el 99 y por el mismo marcador en el año 2007. Asimismo, otra vez sucumbimos de visitantes en el 2001 y más recientemente en el 2014. Como vemos, de las 7 ocasiones que nos hemos enfrentado, Perú ganó las 3 veces que fue local y cayó las 4 restantes cuando fue visitante. Esperemos que esa tendencia de los triunfos en Lima se repita desde este viernes para empezar a ver más real el deseo de regresar al Grupo Número 1. Bueno, tenemos la programación entonces de los partidos que va a enfrentar Perú a México. Mañana, a las 10 de la mañana, Mauricio Echazú ante Luis Patiño. Bueno, y después Nicolás Álvarez se enfrenta a Lucas Gómez. Ahí está una de las sorpresas, digo, no para Pablo, porque Pablo en la semana mencionaba hablaba mucho de Nicolás Álvarez, sino para los hinchas del tenis que no hemos tenido oportunidad de verlo en Nicolás Álvarez, ¿no es cierto? Pero estamos seguros, va a ser una gran Copa Davis. El día sábado se juega el doble, Juan Pablo Varillas y Jorge Brian Panta ante Santiago González y Belángel Reyes Varela. Esa es la jornada de dobles, el sábado, el domingo, Mauricio Echazú versus Lucas Gómez y luego, inmediatamente después, Nicolás Álvarez versus Luis Patiño. Y ya lo sabe, lo puede ver con la mejor nitidez, ¿no? La mejor imagen, por 30 soles.